Hola amigas y amigos, mi nombre es Jesús Ramírez, subgerente de Administración y Gestión del Talento en Siglo BPO. Hoy, en el blog Con las Cuentas Claras, el tema es ¿Eres practicante y no conoces tus beneficios? Te comento que existe una ley de modalidades formativas que regula la contratación de los practicantes pre- y profesionales, aunque esta regulación establece expresamente que no se trata de un contrato laboral. Es importante detallar los principales beneficios no laborales que goza la persona en formación. Jornada de trabajo La jornada formativa responde a las necesidades propias de la persona en formación y, por lo tanto, dependerá del tipo de convenio suscrito con los siguientes límites. Prácticas pre-profesionales no mayor a 6 horas diarias o 30 horas semanales. Prácticas profesionales no mayor a 8 horas diarias o 48 horas semanales. Subvención económica La subvención económica mensual, cuando la persona en formación cumpla con la jornada máxima, no deberá ser inferior a una remuneración mínima vital. Actualmente, 930 soles. Para jornadas inferiores, el pago de la subvención es proporcional. Descanso físico o vacaciones La empresa está obligada a otorgar un descanso de 15 días subvencionado cuando la duración de la modalidad formativa sea superior a 12 meses. Asignación adicional La empresa está obligada a otorgar al beneficiario una subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual cada 6 meses de duración continua de la modalidad formativa. Seguro médico La empresa está en la obligación de contratar el FOLA, Formación Laboral Juvenil. Este seguro cubre los riesgos de enfermedad y accidentes que pueda tener el practicante pre- o profesional. Plazo máximo de contratación En el caso del practicante pre-profesional, el plazo de contratación está vinculado a los estudios. En el caso del practicante profesional, el convenio no será mayor a 12 meses salvo que el Centro de Formación Profesional o Universidad determine una extensión mayor hasta el plazo de 24 meses. A los empleadores, no olvidar que la subvención económica mensual no tiene carácter remunerativo y no está afecta al pago de impuesto a la recta, otros impuestos, contribuciones ni aportaciones de ningún tipo a cargo de la empresa, salvo que éste voluntariamente se acoja al régimen de prestaciones de salud a favor del beneficiario, caso en el cual abonará la respectiva contribución. Igualmente, no está sujeto a ningún tipo de retención a cargo del beneficiario, salvo que éste se acoja voluntariamente como afiliado facultativo a algún sistema pensionario. Agradecemos su atención y le recordamos visitarnos a nuestra página de Facebook y LinkedIn para mantenernos en contacto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en el blog de Siglo BPO MLB con las cuentas claras.